You know that's it Yo seguiré amándote Porque sé que todita tu piel Aún sigue deseándome Aunque tú no quieras volver Yo seguiré amándote Porque sé que todita tu piel Aún sigue deseándome Solo en mi cama te respiro Mi corazón está borracho y detenido Aunque tengan mil mujeres no te olvido Hoy tengo ganas de arrepiar el vestido Volverte loca, molerte la boca Cantinero como un wiki a la roca Que esta noche nos fuimos de copa Tú y yo solo en la lucha loca Haciendo una vela a todos mis anticos Para que tú vuelvas bebé Por las calles caminando sin rumbo y sin sentido Si no te tengo mi mujer Uoh, 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 escucha como llora mi corazón Uoh, 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 si tú no vuelves me muero de amor Aunque tú no quieras volver, yo seguiré amándote Porque sé que todita tu piel, aún sigue deseándome Aunque tú no quieras volver, yo seguiré amándote Porque sé que todita tu piel, aún sigue deseándome Te esperaré, como una lágrima dentro de mí Conquístame, o líbrame de ti Se me hace difícil pensar que estés aquí hoy bebé No lo creo Después de tanto tiempo, después de tanta soledad Vamos a aprovechar este momento Mira, chand愿-nos todos a nosotros Tu sabes, 2012 papá Ramírez, un unloadador, sino va a fin ¿No? Ahí regulators I'm a fin, virtual Seguir en Cuba The new estardin' From Cuba Aunque tú no quieras volver, yo seguiré amándote Porque sé que todita tu piel Aún sigue deseándome Aunque tú no quieras volver Yo seguiré amándote Porque sé que todita tu piel Aún sigue deseándome Poppe pirata baby I'm a bitch you 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 Los guerreros Tú no puedes con esto 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 I know Too hard for everybody around